¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo número 3527 de hoy, 20 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Tus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... 2... 0... 8... 8. Repito, el número ganador es el 2088. Felicidades a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!